¿Qué ha sido un padre responsable? Ayer lo hice en la noche porque de verdad, todo el fin de semana había estado complicado, es difícil andar en campaña, sábado salimos a las 7 de la mañana, regresamos a las 10 y media sin comer, literalmente, en caravanas y todo, es difícil. Pero lo llené ayer en mi casa, acostado en la cama con mi esposa y ella me ayudó a contestar todos los no. Y creo, y eso también es meritorio, que ella lo pudo haber contestado sin que yo estuviera al lado, porque me conoce como la palma de su mano. Ser transparente implica más que mostrarse, es hacerlo, es coherencia. Y por eso, mi pasado no me condiciona para decir que vamos a derogar la ley de secretos oficiales, porque yo no puedo tener un pasado de transparencia para enfrentar un futuro de intransparencia. La ley de secretos oficiales tiene que derogarse, porque eso va en contra del principio liberal de transparencia y rendición de cuentas. La partida confidencial debe desaparecer, ningún gobernante tiene derecho a tener una partida confidencial usando los recursos del pueblo, sin que el pueblo sepa para qué los está usando. Es imperativo que exijamos esa transparencia. Pero al final, se vienen ciertas dicotomías, los números que están ahí, reflejan la realidad de nuestro país. Porque muchos, reitero, no quieren enfrentar su pasado. Muchos no quieren contestar un no sabiendo que sí, y que se lo van a descubrir, porque políticamente se van a exponer. Pero la realidad, es que muchos van a votar por quienes no llenen la iniciativa y por quienes no tienen ese sentido de transparencia. Y entonces, esa responsabilidad se traslada al elector. Muchos me dicen, y en redes sociales me critican, ¿Por qué lleva a esta persona? ¿Por qué no lleva a otra persona? Y muchos, de a quienes me sugieren, en las redes sociales, que debería de acompañarme en planillas, créanme que yo les pedí personalmente, que participaran en el proceso electoral. Y dijeron que no, porque no es fácil mostrarse en tu pasado. No es fácil confrontar tu pasado. No es fácil confrontar tu presente, cuando te critican y te inventan cosas y te hacen calumnias. Yo antes de entrar en política, no tenía absolutamente nada. Nunca tuve un tema legal, nunca tuve nada. Pero decidí dar un paso al frente. Y me enfrenté a eso. Y créanme, no es fácil estar en la academia y salir a enfrentar al crimen organizado. Porque a quienes enfrentamos, tengan claridad, es el crimen organizado. No es una clase política corrupta, mañada, como yo falsamente creía. Es el crimen organizado. Ya lo dijo la congresista Norma Torres. El problema en Honduras es que las estructuras del Estado son el crimen organizado. Y eso hace más complejo el problema. Pero podemos tomar dos actitudes. Hacernos a un lado. No enfrentar nuestro pasado ni nuestro presente. Para no tener propuesta futuro. Ver los toros fuera de la barrera y ver qué pasa. Pero en ese ver qué pasa, el país se nos va de las manos. Y como bien decía Eduardo, es el país de ustedes, de los jóvenes. Yo estaría donde estaba. Y les aseguro que estaba bien. Y miraría, como ustedes, por televisión. Y me sentaría y hablaría en los discursos de grabación. Y me pararía y les diría que Honduras es bella y que hay que trabajar. Y yo mirando cómo los narcotraficantes gobiernan nuestro país. No estaría bien con mi propia conciencia. Tenemos que cambiar nuestro país. Tenemos que ser electores exigentes. Tenemos que exigirle a quienes van a un cargo de elección popular que enfrente su pasado y que nos lo muestre. Y tenemos que tener el valor, como lo ha hecho Doña Tete, que ahí se la mataron a la pobre. Si ella es Doña, yo soy ultradón. Porque ella ha dado al frente. Es una cara nueva. Que no tiene pasado que le tachen. Es una persona correcta. Y que ha decidido dar el paso. Y que está aquí. Y yo muy honrado de que ella está aquí acompañándome. Aquí está Eduardo. Enfrentando esas estructuras de poder corruptas. Yo no sé cómo alguien puede votar por el partido de gobierno en la capital después de lo del Trans 450. Es que es inaudito. Pero van a sacar votos. Pero ¿qué depende de nosotros? Que saquen menos. Porque siempre va a haber alguien que va a sacar un voto. Pero nosotros debemos sacar más. Los buenos debemos sacar más votos. Y los buenos no es porque nos inventamos. Porque aquí nadie es impoluto. Pero ahí está. Hay que lo revise. Y ahí está la denuncia. Y preguntan. ¿Tiene préstamos? En los últimos cinco años. Claro que tenemos préstamos. Tenemos que endeudarnos para vivir. Porque estamos enfrentando una lucha. Crean. Si yo hubiera aceptado el dinero que me dieran. O que me querían dar. No que me dieran. Que me querían dar. No hubiera tenido necesidad de sacar ningún préstamo. Pero no podría decir que Salvador ganó las elecciones. No hubiera podido decir que yo sí creo que Juan Orlando Hernández es un narcotraficante. No hubiera podido decir que la reelección es ilegal. No hubiera podido decir que se robaron los hospitales móviles. Porque hubiesen comprado mi conciencia. Y no hubiese podido llenar la iniciativa 3 de 3. No es fácil estar del lado correcto. Todo lo contrario. Es lo más difícil. Pero los invito a que lo hagan. Y este 14 de marzo voten. Voten por Eduardo Martel para alcalde de la capital. No se van a arrepentir. Voten por María Teresa Álvarez y los 23 diputados de nuestro movimiento Recuperar Honduras aquí en Francisco Morazán. Y voten por Luis Zelaya. No se van a arrepentir. Gracias.